Cuelgo disfraces en la percha del recuerdo, con despedidas que jamás dirán adiós. Caras pintadas en mil fotos acaricio, mi oficio de murguita en el alma y en la voz, en el alma y en la voz. Apenas vio que había nacido, ya la partera dijo tres, nací un bajito en tono de sobreprimo, su beba último de luna en la cuna de un cuplé, en la cuna de un cuplé. Y fui aprendiz, menor edero, de canto esquinero, yo mamé. En los ensayos por batuta diplomado, en las aulas del tablado, de murguita me gradué, de murguita me gradué. Cuelgo disfraces en la percha del recuerdo, con despedidas que jamás dirán adiós. Caras pintadas en mil fotos acaricio, mi oficio de murguita en el alma y en la voz, en el alma y en la voz. Con el amor del artesano, dejó en tus manos el ayer. Así mañana vuelve Pianito y Pastrana, junto a Pepino y Cachela, en su escuela a renacer, en su escuela a renacer. Ni de la Unión, ni de la Unión, ni de la Teja, ni Murga joven, ni Tapuén. Murga cien barrios, sin edad y estilpe noble, con de tango y de candombe, la más pura Uruguayet, la más pura Uruguayet. Cuelgo disfraces en la percha del recuerdo, con despedidas que jamás dirán adiós. Caras pintadas en mil fotos acaricio, mi oficio de murguita en el alma y en la voz, en el alma y en la voz. Cuelgo disfraces en la percha del recuerdo, con despedidas que jamás dirán adiós. Caras pintadas en mil fotos acaricio, mi oficio de murguita en el alma y en la voz, en el alma y en la voz. Caras pintadas en mil fotos acaricio, mi oficio de murguita en el alma y en la voz. Caras pintadas en mil fotos acaricio, mi oficio de murguita en la voz. Gracias por ver el video